¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver cómo renderizar en Apple Studio 12 en alta calidad. Para eso nos tenemos que ir a File. Supongamos que ustedes ya tienen una canción completa. Después se van a File, Export y escogemos el tipo de archivo que quieran renderizar. Digamos que sea MP3. Le damos Guardar en la locación que ustedes quieran. Y después vamos a tener esta ventanita de renderización que en Apple Studio 12 cambió un poquito. Es más intuitiva a la hora de renderizar. Por ejemplo, podemos ver que MP3 nos aparece solamente disponible cambiar lo que es el Pit Rate. Y cuando nosotros seleccionamos WAP, nada más el Pit Teat. Porque bueno, el MP3 se maneja con el Pit Rate y el WAP con el Pit Teat. A menos que tengas seleccionado los dos, o también OGG que también se maneja en Pit Rate, te van a aparecer las dos opciones. Pero bueno, vamos a comenzar desde el principio. Tú tienes que seleccionar qué quieres renderizar. Si quieres renderizar toda la canción, dale Full Song. Y si nada más quieres renderizar un patrón, dale Pattern. En este caso le vamos a dejar Full Song. Si tú quieres exportar toda una canción y tienes algo de River al final, que se va a quedar colgando como una cola así como... Algo así, déjale Live Reminder. Si tú quieres exportar loops, te recomiendo que cheques estas dos opciones. Están en el manual de Full Studio. Ahí tú puedes encontrar toda la explicación de cómo es que operan estas dos opciones. En este tutorial no las puedo cubrir porque eso no tiene que ver con la calidad de exportación. Ahora bien, tenemos formatos WAP, MP3 y OGG. Si tú quieres exportar tu audio para CD, digamos que lo quieres quemar en un CD, le das WAP, tienes que escoger 16-bit y asegúrate que tengas seleccionado Dethering. Esto es solamente para exportar canciones que después las vas a quemar en un disco. Ahora bien, si tú quieres seguir trabajando tu canción, a lo mejor para mastering o para stem mixing o stem mastering, te recomiendo que exportes mínimo 24-bit. Este es el estándar que utilizan en la industria hoy en día. Por ejemplo, si tú trabajas... Por ejemplo, no importa en qué programa estés trabajando, si tú vas a masterizar, por ejemplo, en Pro Tools, te van a pedir siempre el audio en 24-bit. Es más recomendable utilizar 32-bit Floating Point porque te da más precisión a la hora de hacer cambios, por ejemplo, en la mezcla o en mastering. Si el programa puede soportar 32-bit Floating Point, exportalo sí y trabajalo en 32-bit Floating Point. Por ejemplo, aquí en Full Studio, si tú exportas toda tu canción y después la quieres masterizar dentro de Full Studio, exportala en 32-bit Floating Point. Pero bueno, les digo que 24-bit es normalmente lo más común que te vas a encontrar por ahí. Pero bueno, si ustedes quieren subir su track a SoundCloud, YouTube, etc., tienen que exportar a MP3 porque SoundCloud y YouTube convierten todo a MP3 128 kbps. Pero si tú quieres escuchar tu track en tu computadora en MP3, exportalo en 320 porque es el máximo bitrate que se puede para MP3. En OEGG es hasta 450. Pero bueno, no te recomiendo que exportes en WAP y lo subas a SoundCloud o YouTube porque al final de cuentas lo van a cambiar a MP3 128 kbps. A menos que tú quieras subirlo a SoundCloud, darlo por descarga gratis y que la gente puede descargarlo en calidad de estudio. Así que simplemente, cuando exportes en MP3, exportalo siempre a 320 kbps. Después nos vamos a ir aquí en resampling. Creo que normalmente cuando instalamos Full Studio tenemos 64-point sync seleccionado, pero yo les recomiendo que seleccionen el máximo. Esto va a asegurar que el audio tenga los menores errores posibles en cuantización o aliasing. Si tú tienes muy bajo lo que viene siendo resampling, puedes tener algunos errores de cuantización o aliasing que van a ser audibles. Así que siempre selecciona 512 point sync. HQ for all plugins siempre déjalo activo porque, por ejemplo, plugins como Harmless, Harmure, cuando lo tienes en High Quality, se van a renderizar de esa manera. Si lo tienes desactivado y tienes en Harmless seleccionado High Quality, no va a exportarse en High Quality porque no tienes seleccionada esta opción. Siempre déjalo seleccionado. Deja estas dos opciones seleccionadas también. Deethering, solo aplícalo cuando exportes en WAV 16p. Y aquí en Miscellaneous, realmente no se preocupen por eso. Recuerden que en este tutorial nada más vamos a ver cómo seleccionar las opciones de FOS Studio para que exporte en alta calidad. Para que ustedes no vayan a exportar un audio, no sé, a 56kbps, o que vayan a seleccionar 16.5. Así que bueno, espero les agradó este tutorial. Espero les haya sido útil y práctico para que ustedes puedan renderizar en alta calidad en FOS Studio 12. Si fue así, no olviden suscribirse, denle manita arriba a esa manita empotada de por ahí y espero verlos en el siguiente tutorial.